Hizo un torneo de tiro práctico denominado social, donde decenas de deportistas se dieron cita en el club guayas de tiro y aviación. Como parte de un entrenamiento y para compartir un momento entre deportistas, se desarrolló un torneo social de tiro práctico, donde asistieron deportistas de varias provincias y tiro prácticos del club Rivera del Lago. Bueno, está muy interesante, las pistas están súper bien, nos sirve como experiencia para prepararnos para el Open, que ese es el objetivo principal de nosotros. Estoy representando al club Rivera del Lago, entonces sería una de mis primeras presentaciones y gracias a Dios nos está yendo muy bien. El presidente de la Asociación Provincial de Tiro Práctico del Guayas se refirió a este evento, catalogándolo como preparación para diferentes torneos venideros. Vamos a comenzar una temporada fuerte, compromisos internacionales se nos vienen, como el Ecuador Open, ahora en julio para las festividades, y luego el latinoamericano en Medellín, entre Medellín y Cartagena, Colombia, donde la escuadra ecuatoriana va a demostrar qué es que está pasando en el tiro práctico latinoamericano. Esperemos alzarnos en agosto, esperemos alzarnos con el triunfo. Tenemos representantes con gran pedigrí como Ricardo López, como Galo Moreira, como Carlos Palma, como Plinio León, que vive en Estados Unidos. Y bueno, también vamos a ver qué pasa. El tirador Juan Gil nos contó acerca de su actuación en una de las pistas. A ver, las normas de seguridad normalmente cuando termina una pista, el juez le debe preguntar si terminó, si ya terminó, usted asiente. Se procede a sacar la alimentadora y limpiar el arma. En este tipo de armas que son muy sensibles, es una pistola Open, así que saqué la alimentadora y siempre el arma nos dejó de apuntar al fondo de la pista o al fondo de la cancha y se salió al tiro. Puede haber sido con una falla mecánica del arma o yo tuve el dedo incorrectamente. Esa es una regla de seguridad para todas las personas que están coladas, empezando a disparar. Este evento social se efectuó en el polígono Club Guayas de Tiro y Aviación. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme.